Como cada fin de semana es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a CCM Noticias. Estamos listos para informarle lo que sucede en el municipio de Marinilla y en el oriente antioqueño. Acá están nuestros titulares. Aunque el invierno en Marinilla no ha generado mayores afectaciones, una familia del Alto del Chocho permanece inundada. Denuncian mala disposición de residuos en zona rural. Gobernador de Antioquia dejó firmado proyecto de ordenanza para la creación de la provincia de turismo y el agua. 1.600 millones de pesos serán invertidos en el Hospital San Juan de Dios para salir del riesgo financiero. El jefe mundial de Movimiento Voice estuvo de visita en la ciudad con el objetivo de conocer de primera mano los procesos de los grupos Scouts en la región. Museos de Marinilla ganaron premio en el 2017, pero aún se esperan los recursos para iniciar las inversiones. En sesiones esperan que se apruebe la actualización de política pública de seguridad y soberanía alimentaria. Jóvenes de instituciones educativas se capacitan en emprendimiento con el SENA. Se realizó conversatorio para socializar el macro proyecto llamado el Parque Internacional de Artes. Marinilla tiene las bases deportivas para la primera fase regional de juegos Súperate. Festival de Volleyball de Marinilla reunió 20 equipos de todo el departamento. Bienvenidos a las noticias. Aunque el invierno en Marinilla no ha generado problemas considerables, una familia del sector Alto del Chocho se está viendo afectada por la inundación en su vivienda. Este es el panorama que viven siete integrantes de una familia quienes tuvieron que desalojar esta vivienda por el represamiento de agua que los obligó a salir, incluso con este integrante, quien se recupera de un accidente y tuvo que ser ayudado para salir de su casa por la incapacidad de salir por sí solo. Ya uno tiene miedo de estar ahí porque eso se está esvarrumbando y entre más esvarrumbándose eso, ya uno no duerme bien aquí. La situación se presentó hace cerca de un mes y no han podido ser destaponados algunos tubos por donde fluye el agua, los mismos que generaron pérdidas importantes para la familia. Se le perdió cama, computadores, una soya pitadora, ropa, cobija, cosas así, se le perdió a ella. Aseguró el Comité Municipal de Gestión del Riesgo que ya se toman medidas con esta vivienda y la Gobernación de Antioquia adelanta obras para evacuar el agua. En el caso de esa vivienda nosotros hicimos una visita como verificación, efectivamente hay un descole de una obra de aguas lluvias de la vía que se obstruyó por acumulación de mucho sedimento, se les había ido un elemento decorativo que ellos tenían en la finca como a la base de esa obra, entonces se las ayudamos a retirar y hacer la limpieza inicial como en el entorno y reportamos a la Gobernación que ya también verificó el tema para hacer una limpieza general como de toda la obra. Algunas vías rurales también se han visto afectadas con el invierno. De manera afortunada pues lo podemos manifestar, pues es que nuestro municipio no sufre pues un rigor hasta el momento pues como tan crítico como en otras zonas del país. La malla vial rural pues efectivamente presenta dificultades en el momento, propias y muy naturales de una temporada como la que hemos tenido. Hay un poco de afectación sobre todo con el tema de derrumbes, que sí es una situación pues que ya obviamente genera dificultades en la movilidad, pero ya estamos trabajando fuertemente pues como en la limpieza, pues como todos los derrumbes que tenemos en inventario y pretendemos pues que a más tarde a la semana entrante ya todo esté normalizado pues esperando incluso pues que el tema de la temporada invernal ya va cediendo un poco. Las veredas más afectadas son la Inmaculada, Llanadas, El Socorro, Gaviria y La Asunción. En otras noticias, en la zona rural hay preocupación por parte de algunos habitantes, ya que la mala disposición de los residuos se ha convertido en un problema estético y lo más crítico, ambiental. Pese a que cada vereda tiene unos horarios y días de recolección de basura, este es el panorama que se observa en algunas vías, donde algunas personas hacen la disposición de residuos a cualquier hora y día. La situación la empeoran los perros, quienes esparcen los residuos por las vías. Para la Asociación Siete Cueros, quien hace la recolección de estos residuos en las 34 heredas, la situación es preocupante y se incrementa los fines de semana con la presencia de veraneantes. Pero lamentablemente la gente, a pesar de que el proyecto está desde el 2012, hemos notado con preocupación cómo en el último año se están poniendo un poquito, si sacando la basura como el día que no es, si en los horarios no establecidos, si se presentan estos puntos críticos. Para mitigar esa situación, nosotros hacemos unos retenes ambientales donde nos acompaña el policía ambiental, personas de la Junta de Acción Comunal de las Veredas. Capacitaciones en las escuelas con niños, jóvenes y adultos no han sido suficientes, por lo que se podrían comenzar a tomar medidas sancionatorias mediante el comparendo ambiental. Y lo más triste es que están sacando demasiado material orgánico y nosotros material orgánico no recogemos porque si vivimos en el campo, el material orgánico se puede dejar en la finca, se convierte en abono y como materia orgánica es disponible para las plantas. Por ahora, las campañas de sensibilización para reutilizar y aprovechar algunos residuos se seguirán desarrollando a la espera de tener cambios positivos en la cultura ciudadana. El gobernador de Antioquia ya firmó el proyecto que se presentará en la Asamblea de Antioquia para la conformación de la provincia de Turismo y Agua. La provincia del Agua y el Turismo se comenzó a gestar en Marinilla con la iniciativa del presidente de Acora y el alcalde de la ciudad. Realizamos alrededor de 20 foros en los consejos municipales debatiendo el esquema asociativo. Es así como llegamos a la conclusión que el esquema asociativo para el oriente era el de provincia. Inicialmente la provincia sería para cinco municipios y ahora doce quieren pertenecer a esta figura asociativa. Los doce alcaldes de estos municipios estuvieron en el despacho del gobernador de Antioquia quien dejó la firma en el proyecto de ordenanza para la construcción de la provincia. Ha sido un sueño que tiene el oriente antioqueño desde hace más de 25 años. Las organizaciones sociales, actores políticos han venido en esa solicitud de constituir una figura supramunicipal que nos permita a nosotros confeccionar un paraguas jurídico, político, administrativo, histórico si se quiere, pero de gestión de recursos, de acciones, de mecanismos que le entreguen a los asociados de estos colectivos municipales, herramientas fundamentales puestas en la constitución, en la ley 136, en la 1551, en la 489, en fin, aquellas que tienen íntima relación con la función pública. Ahora el proyecto de ordenanza deberá pasar por tres debates en la Asamblea de Antioquia y de ser aprobada la provincia, el camino que sigue es la conformación de la Junta Provincial por los doce alcaldes, dos concejales y un delegado de la Gobernación de Antioquia y luego se hará el plan provincial. Esas 15 personas van a determinar lo que nosotros coloquialmente podríamos decir para que se entienda como un plan de desarrollo, pero ya un plan de desarrollo de carácter para los doce municipios, ya no estamos hablando de un plan de desarrollo para un solo municipio, sino para los doce municipios. No se llama así, se llama plan provincial, pero un poco para hacernos entendibles. Además será seleccionado el director de la provincia y el presidente de la misma. Desde ahí comenzaría el trabajo para el desarrollo de proyectos que beneficien a estos municipios. Es que nos estamos asociando 200.000 habitantes, es que estamos juntando 3.200 kilómetros cuadrados del oriente antioqueño, eso pudiésemos decir que casi es media región. Es que estamos cambiándole el mapa al departamento de Antioquia y de paso al país. Y será entonces la planeación, los servicios públicos domiciliarios, la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, la movilidad, la cultura, el arte, todos aquellos tópicos administrativos que están en principio a cargo del Estado local serán también objeto de impacto positivo por parte de la provincia. Obviamente con el secreto jurídico que enmarca la ley 1454, total independencia administrativa y presupuestal de las entidades territoriales, es decir, de los municipios. La provincia se conformará por San Carlos, San Rafael, Guatapel, Peñol, Marinilla, San Francisco, Cocorná, San Vicente, Concepción, Alejandría, San Luis y Granada. El Hospital San Juan de Dios de Marinilla tendrá los recursos para realizar el programa de saneamiento fiscal y financiero. En CCM Noticias les contamos cómo avanza este proceso. Desde el 2017 la gerencia del hospital trabaja en el programa de saneamiento fiscal y financiero que se presentó a la Junta Directiva del Hospital y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el cual en días pasados fue aprobado por el Ministerio de Hacienda. Implica que vamos a desempeñar 19 medidas que propusimos en ese programa para tener en el año 2021 un punto de equilibrio financiero en la institución, es decir, empezar a salir del riesgo y para el 2021 ya estará en punto de equilibrio. Es muy importante también porque una de las medidas de dicho programa es el saneamiento de todos los pasivos que tiene la empresa. Uno de los puntos a resaltar es que la Administración Municipal entregará en un término de un año mil millones de pesos y el Ministerio de Salud entregará 600 millones, estos para el saneamiento de pasivos. Las otras 18 medidas tienen que ver con mejoramiento de procesos internos, optimización de recursos, evitar al máximo las glosas, mejorar la facturación, toda una serie de situaciones que tienen que ver con los procesos y procedimientos internos para mejorarlos. Esto permitirá que la institución a mediano plazo se califique libre de riesgo financiero y a su vez se permitan algunas obras de infraestructura que beneficien a todos los usuarios. El Jefe Mundial del Movimiento Scout estuvo de visita en el municipio de Marinilla para conocer y brindar todos sus conocimientos a las personas que pertenecen a los grupos de la región. Crece el Movimiento Scout Independiente en Antioquia, lo cual generó el interés del Jefe Mundial de esta organización para conocer de primera mano los procesos que se llevan en la actualidad. Lo más importante es que recordemos que el escultismo es un sistema pedagógico de características propias basada en una ley y una promesa, que lo único que logra es que el muchacho vaya cumpliendo sus etapas secuencialmente y progresivamente a través de un sistema de adelanto llamado plan de adelanto. Lo importante en el escultismo no es que usted vea a un muchacho con un morral, lo importante en el escultismo es que usted vea a futuro un buen ciudadano. Y es que el asentamiento de los Scouts Independientes en la región ha venido creciendo, así como se da en varios países. En estos momentos la Organización Mundial de Scouts Independientes tiene más de 16.000 miembros desde Europa hasta América. Tenemos presencia en Turquía, Gran Bretaña, Chipre, Kosovo, Guinea-Bissau, tenemos presencia en Ghana, tenemos presencia en Liberia, tenemos presencia en Nepal, en la India, y tenemos desde México hasta la Argentina. Todos los países están involucrados en Walls. El líder de la organización sigue en la tarea de motivar el crecimiento escultista en todas las ciudades. Dentro de la experiencia de Scouts es que usted va a lograr un muchacho que va a estar completo en cuanto a valores. El trabajo que usted haga en su casa va a estar reafirmado en el movimiento Scouts y en cada uno de los grupos Scouts que sean parte de Walls o de alguna otra organización. Y lo que importa es que el muchacho sea Scouts y que el muchacho conozca las herramientas que le da el escultismo para futuro. El medio ambiente y la vida al aire libre es el escenario donde se desarrolla el escultismo para reforzar la formación personal de los Scouts. La visita de hoy del Comisionado Mundial de la Walls es como objetivo brindarnos conocimientos y herramientas de cómo el escultismo ha venido desarrollándose a nivel mundial. Es un hombre muy sabio, muy centrado en su conocimiento escultista y el objetivo es brindar herramientas. Estos se implementarán a profundidad en los 80 integrantes que actualmente tiene el grupo Fénix de Marinilla. En el Oriente Antioqueño hacen presencia unos 11.000 caficultores, por lo que la Federación hace una invitación para que en la región se participe de manera masiva en las elecciones cafeteras. Los 11.000 caficultores del Oriente tienen sembradas cerca de 12.000 hectáreas, de las cuales Marinilla cuenta con 33, las cuales son cosechadas por 33 caficultores en ocho veredas, lo que da cuenta del aumento en los cultivos de la región. Por eso la Federación de Cafeteros en Antioquia está invitando a quienes tengan cédula cafetera para que participen en las elecciones. En esas elecciones se eligen a los representantes de los comités municipales de cafeteros y comités departamentales. Entonces la invitación es para que todos los caficultores, en primer lugar, vayan a votar el 9 de septiembre en sus elecciones cafeteras, pero también quienes deseen postularse como candidatos para comité municipal o comité departamental pueden inscribir sus candidaturas entre el 18 y el 29 de junio en todas las oficinas de la Federación de Cafeteros. Las elecciones serán desarrolladas el próximo 9 de septiembre. La importancia de que haya representación del Oriente en los comités municipales se debe a que los recursos son priorizados por los integrantes de estos mismos. Programas como cuáles, por ejemplo, la Federación, junto con cofinanciadores públicos y privados, construye vías, escuelas, puentes, viviendas o también realiza programas de fortalecimiento de la caficultura encaminados a la productividad y a que el negocio sea rentable. La producción en Marinilla la desarrollan pequeños productores que son apoyados por la Federación en alianza con el municipio. La Federación de Cafeteros siempre ofrece asistencia técnica y otros servicios fundamentales a los caficultores y siempre buscamos a las administraciones municipales como aliadas en el campo, aliadas en inversión en infraestructura, pero también en temas productivos, por ejemplo, asistencia técnica, por ejemplo, programas de fertilización y todo este tipo de iniciativas que contribuyen a fortalecer la actividad agrícola, entendiendo, por ejemplo, que la caficultura le aporta al Departamento de Antioquia anualmente recursos por 1.2 billones de pesos y en todo el país son alrededor de 8 billones de pesos. Es por eso que hoy el café se convierte en un importante dinamizador de la economía local, recuerde que si usted tiene cédula cafetera, también puede decidir este 9 de septiembre. En otras noticias, los museos de Marinilla ganaron un premio luego de una convocatoria que realizó el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el año pasado. Sin embargo, los recursos aún no llegan. El concurso entrega recursos de la telefonía IVA celular y en este caso Marinilla recibirá dinero para hacer diversas actividades que estimulen la visita de toda la comunidad a los museos. Este proyecto tiene varios componentes. Uno es conformar un grupo para hacer unos talleres y unas visitas guiadas e interactivas en las salas de los museos. Otro componente es unos ciclos de cine relacionados con temas de patrimonio. Otro componente son unos conversatorios acerca de las piezas y las colecciones que albergan el Museo Histórico y Arqueológico. También tenemos el componente de ayudas didácticas. Vamos a hacer una réplica de los trajes de los generales de Marinilla, los espartanos, una réplica de las espadas, unos trajes también de la época para que la gente pueda interactuar con estos trajes, con estas piezas de los museos y se puedan también sentir un espartano más. La idea es que se hagan talleres para hacer réplicas de los elementos que hay en el Museo Arqueológico y que eran desarrolladas por los indígenas de la región. También es un componente muy importante que tenemos que descentralizar el museo y es llevar unas exposiciones itinerantes a la zona rural, escoger tres veredas, en este caso son de las veredas más lejanas del municipio, para que con los niños y jóvenes de esas veredas podamos también llevarles las salas itinerantes y que conozcan más de estas piezas que cuentan la historia, no solamente de Marinilla, sino de cómo vivían nuestras antiguas culturas y civilizaciones aquí en este territorio. Los recursos aún no llegan debido a la Ley de Garantías Electorales, pero esperan desarrollarlo en el mes de julio. En el Consejo de Marinilla avanzan los debates para la construcción de políticas públicas de soberanía y seguridad alimentaria. La actualización de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria busca garantizar la producción de alimentos y la nutrición de las personas. Además porque es un tema de salud público, si se alimenta bien la ciudadanía, pues por supuesto van a bajar las enfermedades. Entonces desde la política pública que presenta la administración municipal, que presenta estas secretarías, pues busca incentivar todo este tema de producción de alimentos como con créditos para los campesinos, con escuelas campesinas, capacitación, educación y múltiples actividades. Esta política pública es presentada por la Comisaría de Familia, pero será ejecutada por la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Todas las secretarías, todo el Estado municipal tiene que intervenir porque es una política pública transversal, que pasa desde la educación, la capacitación, el crédito, desde el tema de salud pública a todos los niveles. Además buscan preservar los alimentos tradicionales, por lo que se incentiva la siembra de semillas nativas. En la ciudad se realiza una Feria Regional de la Ciencia, donde estudiantes y profesores del Oriente expusieron exitosos sus proyectos. El día de hoy se dieron cita 320 estudiantes de la región en la institución educativa Simona Duque, donde realizaron una Feria de la Ciencia, Tecnología e Innovación. En total se presentaron 80 proyectos de investigación, que dejan en evidencia la creatividad y talento de los jóvenes del Oriente en las actividades académicas. En el evento de apertura participaron funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía y EPM, quienes resaltaron el desarrollo del evento en la ciudad. De otro lado, los estudiantes de la institución educativa Román Gómez vienen siendo capacitados en temas de productividad. Estos se darán a conocer en una Feria Emprendedora. Los procesos del SENA también llegan a las instituciones educativas, así como la Román Gómez, que viene instruyendo a sus estudiantes de grados superiores en temas de productividad. El objetivo es que los chicos desde grado décimo comiencen un proceso de formación técnica, para que salgan más preparados una vez culminen sus estudios después de grado 11. Y es que la técnica en asistencia administrativa es uno de los tantos temas que se trabajan con esta población. El enfoque que se está dando en estos momentos es directamente al tema de emprendimiento, que los chicos visualicen desde la formación en los colegios, que se pueden ir moldeando desde el tema de emprendimiento, por medio de simulacros, por medio de eventos, por medio de prácticas, por medio de puestas en escena, donde ellos asumen, por ejemplo, un juego de roles. Los alumnos que hacen parte de la técnica aseguran que son múltiples los aprendizajes de este ciclo complementario de formación y de los productos que están próximos a lanzar. Este evento ha sido muy bueno porque, pues hasta ahora, hasta el momento, hemos aprendido cómo se, primero que todo, hemos aprendido cómo se elabora un producto, cómo tenemos diferentes formas de, bueno, sí, de trabajar, sí. Pueden encontrar variedades de productos como pasabocas, brownies y otras cosas que pueden atraer más a la comunidad y así innovar. La práctica de los conocimientos y además de los productos que surgen de los trabajos de los jóvenes se darán a conocer en la institución el 6 de junio en la Feria del Emprendimiento Institucional. Hace pocos días en CCM Noticias, algunos ciudadanos manifestaban su preocupación por el deterioro de algunas vías. Sin embargo, hoy el panorama es diferente por la millonaria inversión que se está haciendo para mejorar la situación. Estas imágenes evidencian el amplio deterioro que se presentaba en algunas vías de la ciudad altamente concurridas, por lo que algunos ciudadanos acudieron a CCM Noticias para evidenciar la situación. Pero estas imágenes en las mismas vías evidencian una situación diferente, ya que se están haciendo inversiones cerca de los 2.500 millones de pesos para continuar mejorando las calles. Además, se realiza la construcción de andenes, lo que genera mayor seguridad a los peatones. Diferentes artistas planean realizar el Parque Internacional de las Artes. Esta idea se viene ejecutando y socializando con los diferentes líderes culturales del municipio con el fin de encontrar aliados para materializar este macro proyecto. Por medio de un conversatorio se expuso el proyecto del Parque Internacional de Artes. Es un proyecto de parque temático en torno del arte, pero del que se desprenden otros elementos que entran a jugar. Cuando esto se convierta en una realidad, como es el turismo, la preservación del medio ambiente, la arqueología, la historia y todas las artes en general. El proyecto se realizará en la vereda Los Altos, en un terreno donado por un artista. El eje de eso es el arte y la idea arranca pensando en la posibilidad de que allí existan las esculturas de por lo menos 300 o 400 artistas de todo el mundo. Pero no solamente es la escultura. El proyecto concibe la posibilidad de desarrollar todas las formas del arte posible en ese espacio. Ahora una corporación está dando a conocer el proyecto que busca aliados que permitan la construcción de un espacio que busca promover el turismo de la región. Ya se arrancó, pero el camino es duro, sobre todo en materia de financiación. Entonces la idea es, como se dice ahora, socializar el proyecto con miras a que la gente tenga por lo menos información, que esto no se desconozca para que las cosas se faciliten. Los artistas muestran interés en el proyecto con el fin de visualizar mucho más la cultura local. Este es un macro proyecto que si nosotros lográramos hacer efectivo este programa, Marinilla sería muy enriquecida por esta parte cultural porque de por sí Marinilla siempre ha sido un centro cultural y esta oportunidad que nos está haciendo el maestro Leobardo, yo sé que sería muy bien acogida por todos los orientales con respecto a esta parte cultural con las esculturas. Actualmente una junta directiva de 12 personas está en el proceso de socialización y también en la búsqueda de personas o empresas que desean envolver este parque, que ya tiene sus primeros frutos en toda una realidad. Gracias por seguir con nosotros. Les informamos que durante esta semana se realizó la fase municipal de juegos intercolegiados. En esta ocasión se escogieron los equipos de conjunto que estarán representando a la ciudad en las diferentes fases. Emotiva estuvo la fase municipal de juegos intercolegiados. Las finales se dieron al límite con las graderías agolpadas de espectadores. Juegos intercolegiados, balance positivo, muchísima asistencia de las personas de las instituciones educativas y tenemos la fe puesta en ellos, en los deportistas se están clasificando para las regionales. La respuesta de las instituciones fue grande en público y en inscripción de deportistas. Nos sirve de mucho porque vienen los muchachos y se dan cuenta que el deporte aquí está muy activo y vamos involucrando a cada uno de los pelados en lo que es la cultura deportiva. Creemos que este año va a ser positivo deportivamente para el municipio y esperamos a todas las instituciones que nos acompañan. Los participantes hablan de lo mejor de este evento. Yo siempre digo que el esfuerzo para entrenar, la buena actitud, eso es lo que gana los partidos y pues yo toda la vida me he caracterizado por que amo el baloncesto y pues yo vivo entrenando y pues mi actitud siempre es positiva, entonces pues digo que esa es la clave. Para conocer más sobre la realización de estas justas deportivas, el próximo martes a las 6 y 30 y jueves a las 6 tendremos el especial en CCM Deportes en nuestra programación con los Juegos Intercolegiados. Y a propósito de estos juegos ya se conoce el grupo de Marinilla en este certamen deportivo con los cuales tendrán los encuentros preliminares en las finales departamentales. Desde la próxima semana iniciarán las competencias para los nuestros en la primera fase regional donde ya se conocen los grupos por municipios. El miércoles nos reunimos los coordinadores de deportes de la zona del Tiplano para sortear cómo vamos a desarrollar la fase eliminatoria de los Juegos Súperate Intercolegiados, fase que se va a desarrollar entre el mes de junio y los primeros días del mes de julio finalizado el periodo de vacaciones, el receso escolar. El grupo A está compuesto por el Carmen de Viboral, Guarne, La Unión. En el grupo B, Marinilla, San Vicente y El Santuario. Y por el grupo C, Río Negro, La Ceja y El Retiro. Vamos a ver inicio a esta fase eliminatoria el próximo martes. Somos locales, recibimos a los seleccionados del municipio del Santuario con muchas expectativas de poder tener un número alto de clasificados al zonal de los Juegos Súperate Intercolegiados a desarrollarse en el municipio de Guatapé del 25 al 29 de julio. Los equipos son los campeones de la fase municipal que podrán tomar participantes de otras instituciones y buscar el grupo más sólido en miras a la clasificación final. Otro de los eventos que se realizó durante la semana fue el Festival de Voleibol que reunió más de 200 deportistas. Marinilla se ha convertido en la vitrina del voleibol andioqueño puesto que el Festival Departamental permite visibilizar los procesos de este deporte que se llevan en cada municipio. Se ha venido manifestando un buen proceso en varios municipios, no solamente en las categorías inferiores, sino que la mayoría de ellos que han tenido su trayectoria se ha mantenido en la evolución en los diferentes procesos. Esta es una gran muestra aquí a nivel departamental que este festival ya tiene renombre y que varios equipos de otras subregiones quieren asistir a él, demostrándonos que estamos subiendo el nivel y estamos haciendo la tarea como es. Las diferentes delegaciones tienen la oportunidad de probar las más jóvenes de los procesos para así ganar experiencia para los torneos de alto nivel. Para eso se hace esto, estamos en un proceso de niñas de promedio de 16 años, aquí estamos hablando con niñas de mayores, niñas de sub-21, 24, 25 años, o sea que la diferencia hay mucho, o sea que esto para estas niñas va a ser muy bueno. En las nóminas participantes también compitieron deportistas que hacen parte de la Selección Colombia, así como Manuela Ibargüen, quien analiza el nivel del Oriente en esta disciplina. El nivel es muy bueno, los equipos trabajan mucho, son muy organizados, obviamente yo he tenido la oportunidad de jugar contra las mismas personas como al pasar de los años, entonces uno como cada vez que va pasando el tiempo se va dando cuenta como del proceso y el crecimiento que está teniendo el voleibol en Antioquia. Para el 2019 la delegación local espera apuntarle al título del certamen, teniendo en cuenta la evolución del club no solo en la parte administrativa, sino también en la experiencia que han ganado sus integrantes. Y llegamos al final de esta misión. Así es Luisa, pero recuerden que si nos pudieron ver hoy nuestra misión completa, mañana, sábado, a la una de la tarde, o el domingo a las siete de la noche. Les informamos a nuestros televidentes que hasta el martes 29 tienen plazo para que traigan la cédula y se inscriban en una rifa que va a haber para dos serenatas. Así es, la invitación especialmente es para las mamás, para que vengan y se inscriban, cordialmente invitadas. Esto es SM Televisión. Para ver lo que somos, que tengan un excelente fin de semana y recuerden, salir a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!